¿Qué es la seguridad y garantizar el bienestar de todos los que se desarrollan? Eso implica bastante trabajo. Este centro que está acá en Merlo, trabaja los 365 días del año, 24 horas. O sea, siempre, en la medianoche del 31, brindarán, pero están sentados en la computadora. ¿Y qué se hace? Se controla todos los vuelos. ¿A través de qué? A través de los sistemas de radares, que Argentina tenía un enorme déficit de radares y que los hemos ido corrigiendo de una manera extraordinaria, sobre todo a través de que en aquel momento, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, se comenzó la idea de incorporar a INVAP, que en esa época no se dedicaba a hacer radares, a hacer también radares. INVAP se animó, hizo primero los radares para los aeropuertos, casi todos los aeropuertos argentinos hoy tienen un radar de INVAP, y los radares primarios, y los que permiten la identificación de naves que no quieren identificarse, y que son más complejos, también los desarrolló y son la esencia del despliegue militar, tanto que se lo llama radares militares. Con esos radares y con radares menores, más tácticos, se realiza el control y también los embarcados. Es conjunto porque participan las tres fuerzas, pero naturalmente la Fuerza Aérea tiene un rol decisivo y se trabajó primero mucho en el norte para controlar y avisar. Cuando hay un vuelo laboral, se lo detecta, se lo sigue, se lo intercepta, de acuerdo a las circunstancias, y se pasa la información a las fuerzas de seguridad, que son las que tienen la responsabilidad si es una actividad ilícita en controlarla o en poner las mucas. Hay un buen trabajo de coordinación, hay un desarrollo tecnológico importante, tenemos todo el país conectado, sabemos quién vuela en la Argentina, y sabemos que si hay un vuelo no autorizado, rápidamente es detectado y se busca ubicarlo, seguirlo o interceptarlo. Tenemos un despliegue, obviamente que queremos fortalecer los medios, estamos siguiendo en la escala. Hace poco pudimos culminar con el radar de Villahuay, que lo subimos, y entonces tiene una capacidad operativa más grande. Para la cumbre de CELAC trabajaron este centro de acá de Merlo y el radar de Villahuay, son los dos centros que trabajamos, y llevamos medios aéreos acá, a Morona, a Palomar, los trajimos a la zona. Y lo que quiero decir es que hay un desarrollo técnico y una coordinación muy importante, y hoy, como decía recién el brigadier Isaac, no hay, no, la Argentina no es un calador, el que diga eso, o es un desinformado o miente voluntariamente. Controlamos firmemente nuestro espacio aéreo, tenemos noción de él, se puede mejorar, sí, claro, los cazos supersónicos nos vendrían muy bien para tener más velocidad en la respuesta. Pero la verdad es que se está haciendo un trabajo interesante y vamos a seguir avanzando en los radares para controlar bien todo nuestro espacio. Empezamos por el norte, que es donde había más requerimientos, ha caído enormemente los vuelos irregulares que se detectan porque el control funciona, y ahora estamos avanzando hacia el sur. Y tenemos pendiente en este primer trimestre también la inauguración de dos radares en la segunda línea, digamos, en Corriente Mercedes y en el norte de Santa Fe en Tostado. Así que seguimos avanzando en la realización, seguimos dando un mejor trabajo, y quería venir y mostrarlo, porque la verdad es que este es un trabajo extraordinario, es un trabajo de gente muy capacitada, de alta tecnología, que se hace 365 días al año, 24 horas, y que lógicamente, por razones de reserva y eso, pero la verdad es que la gente no lo sabe, y la gente tiene que saberlo, porque la gente tiene que saber por qué pedimos refuerza, por qué existe un FONDEF, por qué pasemos requerimientos de inversiones a veces muy importantes. Bueno, porque garantizar la soberanía y la vida y la libertad y la justicia de los argentinos es un trabajo que requiere, entre otras cosas, por supuesto, pero requiere Fuerzas Armadas, y esas Fuerzas Armadas tienen que estar equipadas y preparadas. Esto es un ejemplo de cómo estamos trabajando muy bien en esta área. Una consulta, ¿qué importante es la decisión política que tomó en su momento Néstor Kirchner en firmar en 2006 para que los radares sean nacionales? Muy importante, y fue el resultado, mire, había una serie de problemas, había habido varias licitaciones internacionales, y las licitaciones terminaban anunciándose porque uno lo objetaba al otro, en fin, era una especie de enredo extraordinario. Y finalmente dependíamos de los otros, de la tecnología, en los repuestos, en los arreglos, en las facilidades para conseguir, en pedir especificaciones. Y realmente INVAP, que es una ciencia, es una empresa que tiene una gran capacidad de realización y de innovación, lo hablamos con ellos, con Cachotegui en su momento, que era el gerente general, el director, y se puede hacer, y se puede hacer en pocos años. Y yo me acuerdo que al principio, lo primero que hubo fue un prototipo, un radar secundario, era un secundario chiquito en Bariloche, para el aeropuerto de Bariloche. Ese fue el primero. Después de eso se pudo hacer la producción en serie de los radares para los aeropuertos. Y después de eso, la producción de un radar militar, que es mucho más complejo, más sofistifrado, y que lo han hecho de excelente calidad. Pero todo partió desde esa iniciativa política, porque hoy lo estamos disfrutando. Hay que trabajar, desarrollar la producción para la defensa, desarrollar la tecnología y buscar la asociación entre nuestras necesidades y un sector tecnológico de avanzado, que en un momento de tantos cambios en el mundo, si no tenemos, nos quedamos muy atrás. Muy bien. Gracias, Ministro. No, gracias a usted. Cuando quieras. Ministro, yo en alguna oportunidad lo hablamos en algún viaje. ¿Son estos activos que tenemos los argentinos y a veces ignoramos tecnología de punta, profesionales altamente calificados? Sí, bueno, este es el corazón del Comando Aeroespacial. Yo ya había venido acá, pero quería venir de nuevo a ver cómo están las actividades y además a felicitarlos, porque obviamente, ante la realización de la cumbre, el Comando Aeroespacial ha tenido una serie de tareas para vigilancia y control y garantizar que no se respete nuestro espacio y no haya ningún incidente extraño. Y en eso han hecho una tarea muy buena, así que quería felicitarlos. Y al mismo tiempo, actualizarme en cómo están los desarrollos y las operaciones en curso, las que se están ya en marcha en pleno enero y las que están previstas para desarrollar. Acá la tarea que se realiza es realmente muy, no solo diría muy importante, sino que tiene un nivel de avanzada tecnológica que ha pegado en un par de décadas un salto extraordinario y que nos pone en un nivel de garantizar la vigilancia, y el control de nuestro espacio aéreo como realmente nos hemos tenido en el pasado. Ministro, ¿por qué esta decisión? Hoy es un día histórico, es la primera vez que se abre a la prensa. ¿Por qué esta decisión? Porque obviamente hay restricciones de seguridad por el manejo de la información y por el manejo de ciertos aparatos y cosas que se llevan adelante. Pero al mismo tiempo nosotros queremos mostrar qué actividad se realiza. ¿Qué quiere decir que hay un comando aéreo espacial? Que hay tres brigadieres y otros oficiales sentados, conversando, tomando café y viendo si pasa un avión. No, es una serie de tareas, es una coordinación nacional. Este es un centro nacional, acá llega información de todos lados. Acá se procesa mucha información y acá hay una relación fuerte, por supuesto, con toda la aviación civil y por supuesto también con las fuerzas de seguridad en caso que haya detección de vuelos irregulares. Entonces, lo que queríamos era mostrar un poco ese nivel de desarrollo técnico que tenemos y cómo y por qué las Fuerzas Armadas, para garantizar la soberanía de los argentinos, o sea, el bienestar y la independencia, tienen que avanzar en su equipamiento tecnológico, tienen que mantenerse al día. Tenemos que fortalecer el desarrollo de una industria propia de producción para la defensa o de producción técnica que colabore con la producción para la defensa. Realmente la asociación con INVAP. INVAP hacía reactores de investigación nucleares, no hacía radares. Empezó a hacer radares, ¿para qué? Primero para equipar con radares a los aeropuertos que no tenían radar ni siquiera para que se identificaran los aviones a través del transponder. Ese fue el primer paso. Y luego de eso, a través de una asociación que fue muy buena, se vio que tenían la capacidad y se animaron a desarrollar los radares primarios, los que pueden identificar aviones que no se identifican voluntariamente. Y eso nos ha permitido pegar un salto grande porque lo estamos haciendo con tecnología nuestra y se ha avanzado mucho y se va a avanzar más en la cobertura de todo nuestro territorio y en garantizar el control y la vigilancia. Así que, pero yo creo que hable en ello, que hable el comandante del COSO. En un mundo tan complejo, ¿no? Con una guerra en plena escalada en Europa, eso por un lado y por el otro, ¿cómo están funcionando los radares en Bisaguay, en el sur? Avanzamos con el de Villaguay, que lo pudimos terminar. Ahora tenemos en vista alguna cosita que por ahí hacemos muy pronto para ampliar nuestra zona de cobertura y extendiéndolo más hacia el sur de la República. Y tenemos también en el primer trimestre previsto Tostado y Mercedes, ¿no? Que es como la segunda línea de... Que ya están prácticamente los radares y se está terminando la obra civil. Porque hay que subir esos radares para que tengan una buena aproximación, que es lo que pasó en Villaguay. Así que se sigue trabajando en eso, se sigue invirtiendo. Y bueno, creo que con buen resultado y creo que son buenas noticias para el país. Pero yo quisiera que los brigadieres hablen. Yo le voy a dejar acá al comandante, que es el que está en el detalle, ¿no? Pero yo quería dejar el mensaje que por lo que ustedes han visto hoy, lejos estamos de aceptar la idea de que el espacio es un colador. Acá vieron que no es ningún colador. Podemos tener falta de medios todavía para tener la total cobertura del espacio, medios de control, los aviones para estar más cerca, para poder ver mejor. Pero después de todo el proceso de realización, radares primarios y secundarios, que cubren casi todo el país, creo que nada, nada, nada que ver esto de que es un colador. Está bastante bien controlado, vigilado y por supuesto tenemos muchísimas cosas que hacer todavía. ¿Pero y Mercedes, cómo funciona el centro? Bueno, el centro funciona muy bien. Está actualizándose permanentemente, como les explicaba anteriormente. Reúne la información de todos los sensores del país. Una coordinación muy buena también con las autoridades civiles. Nosotros, los veintitantos radares que hay de tránsito aéreo, también desarrollados por el INVAP, que forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Control, también trabajan junto con nosotros, nos ayudan mucho en la identificación. Y, por supuesto, los radares militares de los que ya hablamos. Es una política que, afortunadamente, seguimos adelante con la incorporación de los radares. Esto es muy importante. Yo tengo la oportunidad de volar y de trabajar con otros países. El hecho de que hablemos de la industria nacional es una cosa que nos facilita mucho cada vez que las tareas de mantenimiento, y si eventualmente hay algún problema, lo solucionamos inmediatamente, gracias a que es una empresa propia y que trabaja codo a codo con nosotros. Aquí están presentes las tres Fuerzas Armadas. Este es un comando conjunto, por naturaleza. Y además en contacto con las Fuerzas de Seguridad. Así es. Este es un comando conjunto. Por naturaleza, ustedes imaginarán que la mayoría de los medios que nosotros empleamos son medios de la Fuerza Aérea. No obstante, hay también sensores, hay radares del Ejército Argentino, hay sensores embarcados, nosotros hacemos uso, explotamos todos los recursos que tenemos disponibles y esto lo ponemos al servicio de muchas otras agencias del Estado e internacionales. Tenemos hechas coordinaciones formales con nuestros países vecinos, intercambiamos la información de ellos, nos beneficiamos de la información de ellos y, por supuesto, en el caso de las Fuerzas de Seguridad, tenemos permanentemente acá, junto con nosotros, trabajando personal de las Fuerzas de Seguridad, cada uno en el área y en las competencias que les corresponden. ¿Cómo se trabajó durante la cumbre de la SELAC? Bueno, como lo hacemos habitualmente, esto es algo que desde hace varios años nosotros llevamos adelante, se conforma un sector de defensa aeroespacial, hay una serie de coordinaciones otra vez con las autoridades civiles, se estableció un sector prohibido de vuelo de drones alrededor del lugar principal donde se realizaba el evento, en el Hotel Ceraton, y algunas restricciones mínimas a la aviación que nos permitían a nosotros tener el control de todos los aviones que estuvieran volando en el área acá de lo que es el área terminal Buenos Aires. Eso para nosotros, siempre procuramos cumplir nuestro trabajo y, lo decía hace un ratito, hay una premisa que la Organización de Aviación Civil Internacional promueve para toda la aviación mundial, que es tratar de lograr ese uso flexible del aeroespacio y nosotros estamos en eso, en tratar de cumplir nuestra misión interfiriendo lo menos posible con la aviación regular, comercial, civil, eso es lo que hacemos habitualmente. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaria Argentina.